Naturalito, estamos aquí en el barrio de San Miguel, en Celaya, Guanajuato, aquí esperando a que llegue el dragón, se fue a dar la vuelta, y este es el palo encebado, y pues es divertido, a ver quién llega y agarra un premio, allá vemos los premios. El escenario ya todo listo para presentarse los auténticos, aquí en el barrio de San Miguel.